Hola, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos hoy a este nuevo encuentro de ¿Qué Haceres? Manual de Respuestas Incorrectas. Vamos ya muy adentro de nuestro programa. ¿Qué trata el tema del habitar? Repensar desde muchos lados, con muchas personas que nos han acompañado, cómo podemos pensar la forma en la cual vivimos. En particular, nos estamos concentrando en pensar cómo hoy en día la dimensión local y contextual del habitar y de la producción material y social estará adquiriendo un significado central en nuestras vidas. Después de un fuerte periodo de cambio en relación a nuestra concepción del espacio público, nos estamos preguntando cómo progresivamente desde nuestras localidades empezar a reconstruir un significado para lo público, para lo común, para la construcción de espacio social. Por lo tanto, en esta nueva etapa de ¿Qué Haceres? Acá en el Museo Amparo, en este programa público de arte contemporáneo que desarrollamos desde hace un tiempo, desde 2019, proponemos articular conversaciones con artistas, activistas, especialistas y ciudadanas, ciudadanos, para pensar en un proceso pandémico y post-pandémico las maneras en las cuales construir, adecuar, repensar o radicalmente modificar nuestras maneras de habitar, para realizar espacios más sustentables en donde compartir, establecer otra relación con el medioambiente y pensar prácticas culturales para territorios específicos. Hoy, en particular, tenemos unas invitadas muy, muy especiales, que es el colectivo Invasorix y con ella vamos a abordar el tema de la voz. Nos interesa pensar esto, pensamos que son muy, muy adecuadas, su forma, sus prácticas, su quehacer para platicar de esto y, pues, es un gusto recibirlas en principio. Bienvenidas a Invasorix. Voy a presentarla brevemente leyendo su bio. Dice que Invasorix es un grupo de trabajo feminista, queer, trabajando en canciones, videoclips, publicaciones, do it yourself, lecturas de tarot y presentaciones performáticas, como hoy. Desde 2013, están estacionadas en una de las ciudades más desiguales, pero también con mayor biodiversidad del planeta Tierra, la Ciudad de México. A través del diálogo constante entre ellas, con sus amigas imaginarias y en colaboraciones con sus amigas reales, cuestionan los roles de género y los cometidos de los artistas, reflexionan sobre violencias entre los terrícolas y contra el planeta Tierra, y sueñan formas alternas y o utópicas de estar y ser. Así que, bueno, es un gusto para nosotras recibirlas aquí en Caceres. Están en un lugar que no logro identificar bien y ahora nos contarán más, y nos contarán más, pues, de su práctica y de cómo usan la voz, ¿no? Un tema que nos parece importante ahora, que estamos, pues, lejanos, pero también encontramos formas de estar cerca. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos justamente en el espacio extraterrestre. Estamos en nuestra nave, como pueden ver aquí, nos rodea nuestra nave espacial. Estamos orbitando camino a Nepantla. Justamente es algo que sí, fuera de este planeta no hay voz, no hay la voz como se entiende, como se escucha, como se siente en los diferentes cuerpos, cuerpics, cuerpas que se encuentran en la planeta Tierra, y es para nosotros, es la planeta Tierra, es la, no es él, es femenino. Entonces, aquí estamos ya como interviniendo en la gramática española. Y, pues, el día de hoy les traemos algunas provocaciones, ¿no? Algunas cosas que nos hacen pensar justamente la voz, tanto citas, ¿no? Tanto citas, como sonidos, como imágenes, que queremos, pues, compartir con todos ustedes y que nos las pensemos en colectividad. Claro. Quiero nomás decir una cosa que me olvidé de decir, pero que siempre insistimos en que para nosotros es muy importante recibir opiniones, recibir comentarios, recibir preguntas de quien nos está escuchando, y que con todo el gusto del mundo, si los gustan formular, pues, allá los escriben en los comentarios de la transmisión en Facebook y de inmediato se la pasamos a invasores. Por favor, escríbenos. Sí, queremos saber qué piensan, qué reflexionan, qué escuchan las terrícolas. Queremos escuchar sus voces, como las usan. Entonces, vamos a compartir desde nuestra nave nuestras imágenes, voces de amigas reales e imaginarias. ¡Suscríbete! 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 esta historia, el tema no es caerse, levantarse es la victoria, venir de vueltas a dispuestos a la alerta, tomar cada voz que estaba muerta y luego hacer la orquesta, respirar, erguido sin temor, respirar libre, sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al expreso, caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz y sacar la voz sin pudor, el tema no es caerse, levantarse es la victoria y sacar la voz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y bueno, pues esta fue Una canción de De la compañera Ana Dichu, y justamente es una de nuestras amigas imaginarias Y pues justamente Nos, nos, nos interesaba Nos interesaba traerles esta provocación Que nos, que nos hace Ana, ¿no? De, de, de sacar la voz Y pensábamos, pues que Se puede sacar de muchas maneras, ¿no? Y sacarla de dónde O sea, de También como Ana, al inicio Como vimos, como escuchamos Se equivoca y empieza de nuevo Y Ana es profesional Y no como nosotros Nosotros, como pudieron escuchar Estamos entrenándonos Ensayando mucho Para que sacamos la voz Pero lo hacemos Lo hacemos fuera de tono Pero sin pudor También como lo, como lo canta Ana Y especialmente también Una de las otras cosas Que nos parece muy, muy empatante Ahorita es respirar Para sacar la voz Como el aire está Como sabemos En el aire se encuentra Este virus Y se está montando Y para alguna gente Está muy, muy, muy difícil De respirar Pero una de las cosas Que podemos hacer Es cuando estamos respirando Es usar esta respiración Para sacar la voz Sin puder Y fuera de ritmo Y bueno, justamente Les queremos contar Que nosotrix Tenemos Pues muchis Amiguis Imaginarix Y reales también ¿No? Y que son Pues que pueden ser Tanto ancestras Como personas contemporáneas A nosotrix Que nos enseñan Con su obra Con sus palabras Con sus pensamientos Nos enseñan Pues un montón de cosas De cómo De maneras alternativas De ser y estar En la planeta Tierra No se escucha Casi, chicas ¿No se escucha? Se escucha muy Bajito ahorita Por favor ¿Me escuchamos? Se escucha muy, muy lejos Sé que están En otro planeta Pero No, no, pero Qué raro Porque antes Te escucho mejor ¿No? Ahorita un poco mejor Ok, entonces Nos toca Fritar En nuestra Nada Espacial Escucha mucho Mucho, mucho Pero aquí No entiendo No entiendo No entiendo Por qué Porque antes No había así ¿No? No, ahora sí Ahora te escucho bien Curiosamente Ok Entonces Como que quizás Ok Entonces no nos movemos Nos tenemos que quedar Quietos Sí Bueno Justamente Es como Cómo Cómo se transmite La voz En qué manera Se transmite Depende También mucho Del entorno ¿No? También las diferentes Modulaciones Que tenemos Esta segunda persona Que está hablando Nos escucha Las otras Sí se escuchan Bien Entonces Vamos a tratar Vamos a cambiar La configuración Sí Esta ciudad Se está levantando Sobre la base De una nueva Esclavitud Dice el loco Que ha quedado Ronco Por el zumbido De una carretera Se escuchó La última Sí La última Se leyó Se escuchó Desde esta ciudad Se ha levantado Sobre la base De una nueva Esclavitud Pudimos leer Esta Alcanzar A escuchar Esta parte Bueno Afortunadamente Se puede leer Se puede leer También Si no se escucha De la tercera Voz La voz Ojalá Hay algo En el Cambia algo En el aire De la nave De la nave Espacial Para que se escuche Y justamente Como que Como ya Nina les platicó Estamos Algunas veces Estadionadix En la Ciudad De México Y en la Ciudad De México Se encuentran También muchos Roncos Culturales Consullido Ahogado Y Sí Hacemos Desde Desde esta ciudad Nuestros Nuestros Encuentros Prácticas Con la voz Y entonces Bueno Vamos a presentar Una de esas De esos encuentros Con la voz Un Dos Tres Estudié Con un macho Macho Man Era un maestro Muy popular Él era un macho Intelectual Él era un macho Intelectual Impresionado Con su subjetividad Y todo el mundo Lo quería escuchar No te hagas Güey No te hagas Güey Él era un macho Intelectual Me hablaba De bucón De vigilar Y castigar Y solo me quería Callar Asustar Y follar Educar Dominar Achillar Humillar Doblar Frenar Apantallar Ligar Opacar Marear Cermonear Lo plan Y adotrinar También Hablaba De Ranciere Colaboré Con un macho Macho Man Él era un Compachido Juan Él era un Macho Intelectual Él era un Macho Intelectual Me habló De lucha Y de autogestión De anarquía Y alcohol Y amor No te hagas Güey No te hagas Güey Él era un Macho Intelectual No paras De hablar No puedes Escuchar Y solo Quieres Destacar Él era un Artista Relacional Conceptual Gestual Social Local Activista Elitista Medieval Ambiental Virtual Espiritual Progresista Edonista Internacional ¡Situacionista! Ahí están los Chicos Mediáticos Conviteando Conmigo 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 Los del Macho Intelectual Los del Macho Intelectual Se consiguen Chambas Super Bien Pagadas Y a la banda Se le cae La baba No te hagas Güey No te hagas Güey Son puro Macho Intelectual Pero resulta Que en su hogar Pone a su madre A gabar Y sus Playeras A planchar Para que Él pueda Mirar Cantar Gritar Y reflexionar Protestar Ganar Y aparentar ¡Ubícate! 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 Ahí están los Macho Intelectual ¡Ganz ¡Ubícate! 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 Justamente esto fue como un llamado a nuestras en la Ciudad de México en 2017 cantar en el coro de macho intelectual cuando nos invitaron a hacer como una intervención en el Colegio Nacional de México y es como me imagino muchas personas saben que como que hay muy pocas y me acuerdo bien, soy muy mal con los números solo hay dos dos o tres personas que se leen como mujeres en este Colegio Nacional y el resto como que, sí toda su historia fueron las personas como hombres entonces aquí también escribimos como dos estrofas nuevas son justamente las estrofas específicas para el Colegio Nacional y fueron justamente las estrofas donde nos equivocamos Justo Bueno, no habéis visto nosotras pues no somos cantantes profesionales sin embargo se nos hace importante no cohibirnos ¿no? que no nos dé pena por esa razón y no dejar de hablar ¿no? entonces pues con nuestros amigues reales fuimos a poner la voz en este espacio que pues de la gran intelectualidad ¿no? y en donde realmente pues me parece que hay como poco poco espacio para para estas manifestaciones divertidas humorísticas pero también críticas ¿qué sucede con estas canciones? les hago una pregunta mientras platicamos adelante adelante ¿qué sucede con estas canciones? ¿cómo hacen ustedes invasorix a hacer estas canciones? ¿cómo se pone en común la voz en esto? pues para nosotras es importante no se escucha otra vez pues justamente este nos decía nuestra compañía que para nosotras es importante la voz colectiva poner en común ciertos temas juntarnos y y de todas 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 las cosas que que aquejan al Ezerix Zumanix en este planeta pues ir haciendo una una selección de lo que nos va apareciendo como como urgente hablar en cada momento y justamente esta esta canción salió después de hay otra vez los tiempos pero si me acuerdo bien estuvimos reuniéndonos como por dos años cada viernes por horas y horas y horas en esta ciudad en la ciudad de México con mezcal y chismes etcétera y poco a poco estuvimos conociéndonos porque la mayoría en aquel entonces como no nos conocimos y empezando a escribir las cosas que sí estamos observando que queremos que sí que queremos dar una voz humorística entonces sí es mucho son muchas horas de nalgas y de voces pues sale después de que nos dimos cuenta que era una experiencia común entre nosotros que había en nuestra educación artística pues había el típico maestro macho que que no toma en serio la carrera de las compañeras que le interesa más acostarse con las alumnas que formarlas ¿no? entonces o los compañeros ¿no? el compañero de colectivo macho que también deja todo el trabajo de cuidados y de la tal hacha cotidiana de sostener los espacios a las compañeras mientras ellos brillan ¿no? entonces pues esta esta canción ha recorrido esta planeta este nos ha parecido muy 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 extraño y muy interesante que esta canción ha recorrido la planeta pues en diferentes espacios de otros de otros en donde se hablan otras lenguas y que resuena la experiencia y quizás también aquí es como justamente importante pensar qué voces estamos escuchando a qué voces estamos espacio a qué voces estamos como también el lugar que pueden sacar su voz porque depende mucho es como totalmente otro contexto si estás en una clase con un maestro muy autoritario que le habla sobre Foucault o como otros 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 espacios donde como también cuánto tiempo alguien tiene para para sacar su voz estamos interrumpiendo estamos dando entonces aquí eso es la voz la voz no es algo que se experimente en Solix así como que reparto de la misma manera en todo en todo en la escuela y escucha no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha a ti pero no se escucha la segunda voz ya entonces vamos a hablar más cerquita y más fuerte sí sí perdonen pero sí no nos escucha no no sí 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 es raro es muy raro porque justamente antes no había eso y en serio estamos gritando vamos a estar roncadix será el tema que que pues nos dice que debemos gritar más sí grande gritar más fuerte respirar para sacar la voz y entonces bueno ahora les quiero compartir una cita justamente a propósito de me escucho y no me escucho una cita de Gloria Anzaldúa que dice que la fuerza rugiente de nuestra creatividad colectiva sane las heridas del odio la ignorancia la indiferencia disuelva las divisiones creando grietas entre nosotrix que abran nuestras gargantas para que que temamos hablar levantemos nuestras voces al atestiguar y conectar a través de nuestras pasiones rendir homenaje a aquellas espaldas que sirvieron de puentes recordamos a nuestras muertas Pat Parker Audrey Lord Tony Kate Bambara y Barbara Cameron and so many others nuestra amiga imaginaria Victoria Santa Cruz tenía siete años apenas apenas siete años que siete años no llegaba cinco siquiera de pronto unas voces en la calle me gritaron negra 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 la triste verdad que aquello escondía negra y me sentí negra negra como ellos decían negra y retrocedí negra como ellos querían negra 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 y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga y como pesaba me alací el cabello me polvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra ¡Negra! 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 hasta que un día que retrocedía retrocedía y que iba a caer ¡Negra! 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 ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Soy! Yo ya en adelante no quiero lasear mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. ¡Negro! ¿Y de qué color? ¡Negro! ¡Negro! ¡Y qué lindo suena el cielo! ¡Negro! ¡Y qué ritmo tiene! ¡Negro! 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 ¡Gro! ¡Negro! ¡Negro! ¡Al fin! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya me retrocedo. ¡Al fin! Ya avanzo segura. ¡Al fin! ¡Amanzo y esfuerzo. ¡Al fin! Y bendigo al cielo, porque quito Dios que negro hasta bache fuerte mi color y ya comprendí. ¡Al fin ya tengo la llave! ¡Negro, negro, 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 negro! ¿Conoces Cuernavaca? ¿Conoces las grandes barrancas? Cuando llueven las montañas, las rocas se precipitan por los enormes despeñaderos. El sonido, la agitación comienza uno o dos días antes de que lleguen las lluvias. El sonido conjunto de las rocas que ruedan compone una voz y los ecos resuenan y parece un llanto. Con las aguas de fondo. Modesta, una mujer que vivía en mi casa, me contó la leyenda de la llorona. Una mujer que tenía tres hijos descubrió un día a su marido en la cama con otra. Es la historia de Medeo. Y ahogó a sus hijos en las barrancas. Y todos los años, por estas fechas, regresa a llorar su muerte. Podemos escuchar las voces del barranco donde aparecen Tantix y Tantix Muertix. Podemos escuchar las voces de la tierra que nos llaman. Regurgitando las cenizas de quienes posan ahí la eternidad. La Conciencia de Medeo Entre los siglos veintiún, Mariana Lima, buen día. Una abogada nuestra, su esposo la mató Julio Hernández Fallina, a todos les engañó Cristian de Chimal, sobre su esposa mentía Un suicidio alarmaba, pero de otro montó Para salir liberado de un crimen que cometió La justicia te dejara, no te hagas que no entiendes Estás viendo y no ves la mentira que es Estás viendo y no ves la mentira que es Bueno, este videoclip que acabamos de ver Fue la canción La Justicia Tiene Caras, de Invasorix Esa canción la hicimos para presentarse En frente de la Suprema Corte de Justicia En la Ciudad de México Justamente nos interesaba mucho hablar de Quienes son las personas que hacen justicia En este país, ¿no? O sea, ¿dónde está la justicia? ¿Está en las cortes? ¿Está en los ministerios públicos? A nosotros nos parecía que no O sea, que la justicia estaba justamente En las calles, con las madres de las mujeres víctimas de feminicidio Que estaba en la red, en las alianzas, en las redes de activistas Que estaban en muchos lugares Entonces justamente esto se presentó en espacio público Para que las personas pudieran escuchar Algunas de las historias de las mujeres víctimas de feminicidio Y también de las historias de lucha y resistencia de las madres Y también aquí justamente Todas las lixmuertics Todas las lixmuertics De las personas que se leen como mujeres Como las mujeres trans, etcétera, etcétera Porque sí Esta abayala vive con un transfemicidio Y para la elaboración de la canción Lo que hicimos fue torcer un género que en la planeta Tierra Sobre todo en este territorio llamado México Se conoce como corrido Nosotras titulamos en nuestra canción La corrida justiciera La justicia tiene caras Y también queríamos subrayar Que si alguna cara tendría la justicia En este contexto De los transfemigenocidios Sería la de quienes Desde la justicia Desde esos espacios de poder También dan carpetazo Y también no hacen su chamba Y que justo quienes hacen la chamba Pues es la sociedad civil Soy parte de un proceso De una historia de lucha y resistencia Que empezó Con mis ancestros Traídos en condición de esclavitud Soy parte de la lucha Frente al racismo estructural Soy parte De quienes luchan Por seguir pariendo La libertad y la justicia De quienes conservan La esperanza Por un mejor vivir De aquellas mujeres Que usan el amor maternal Para cuidar su territorio Como espacio de vida De quienes alzan la voz Para parar la destrucción De los ríos De los bosques Y los páramos De aquellos que sueñan En que un día Los seres humanos Vamos a cambiar El modelo económico De muerte Para darnos paso A construir Un modelo económico Que garantice la vida Y bueno pues también Nos parece importante Hacer Escuchar la voz De la naturaleza De todos estos Entes Que gritan a su manera Que se hacen oír Que se hacen oír Con Pues Como le estamos escuchando Ay Como le estamos escuchando Ahora fuerte y claro Con la pandemia Como Con los Los Desastres naturales ¿No? Esa naturaleza Que nos grita Que nos habla Que nos exige ¿No? Y pues justamente Pues Hay que Aprender A escuchar Esos otros Esos otros Códigos Esas otras claves Porque De pronto Los mensajes Están bien claros Ahí Y también aquí Vemos justamente Vemos Una voz En las lenguas Señales En el lenguaje De señas Entonces aquí también Cómo se transmite La voz A través Cómo se traduce La voz A través De otras lenguas Y ahorita Les queremos Invidar Derek Ulix Escuchar justamente A la voz De la planeta Misma Soy parte De un proceso Soy parte Soy parte De una De una De una ¡Suscríbete al canal! 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 las manos, con los pies y con nuestras voces es muy bonito y muy impresionante ver cómo esa voz a lo mejor tenue comparada con el ruidero del centro histórico el ruidero de la vida cotidiana es atractivo para las personas esa voz colectiva hace que otras personas quieran adherirse a la voz colectiva por lo menos escucharla y que de pronto nos damos cuenta que en el espacio público que compites con tantas cosas, con publicidad con el de los tamales que también está gritando, con el metro que pasó, con tantísimos ruidos, de pronto estas estrategias desde lo sensible pues logran hacer como un pequeño alto en la cotidianidad y hacer que la gente pare por un instante de escuchar y algo que hemos ido desaprendiendo en conjunto desde Invasorix y con nuestras amigas reales e imaginarias es abrazar nuestras habilidades autónomas ninguna de nosotros es cantante profesional pero nos gusta sacar la voz nos gusta cantar y eso nos pone alegres juntas entonces lo ejercemos y nos hemos dado cuenta que ejercer la alegría como cuerpos feminizados en el espacio público es una manera de irrumpir abruptamente y también aquí como ya mencionaste vos uno vos uno ya lo dijo pero vos uno dijo que justamente eso como si cantas fuera de ritmo en la ciudad de México es otra cosa que por ejemplo cuando cantamos la justicia tiene caras en Juárez y también para Juárez escribimos como dos estrofas en sitio para el lugar mismo entonces aquí también como también el lugar cambia las palabras que usas cambia también como que como de relacionas y como se escucha la voz y como también las voces se pueden juntar entonces no es lo mismo hacerlo en el centro de la ciudad de México que hacerlo en Juárez que hacerlo en otra lengua en ¿dónde? en China claro me interesa mucho yo me dijeron muchas cosas muy interesantes y me pareció muy interesante esto o sea como bueno me encantó esta idea de ejercer la alegría ¿no? o sea de pensar también cómo podemos posicionarnos desde ahí pero también otra cosa que decías voz rosa y también la voz azul con naranja ahora azul me parece bien interesante pensar esta escucha ¿no? y también sobre esto me interesaría interpelarla ¿no? saber su opinión también en este programa hemos hablado mucho de escucha hemos hablado mucho de esta silencia silenciatación no sé cómo se diga con precisión que hemos vivido también durante este último periodo ¿no? de cómo muchas cosas muchas cuestiones que sucedían en la calle de repente estuvieron pues progresivamente silenciadas pero también pues pensamos mucho en la idea de la escucha como una forma de posibilidad ¿no? y también de resistencia de ponerse a guardar silencio frente a situaciones pues que nos rebasan que no entendemos o que de por sí pues debemos intentar ¿no? pensar con más espacio con más espacio y muy curiosamente lo estábamos pensando también con curadoras hablaba una curadora argentina que se llamaba Gequena Corbalani con Magali Lara y ellas hablaron mucho de la idea de pensar algo que decía Gequena ¿no? desde su profesión de curadora activista y decía que la curaduría en su caso es entendida sobre todo como un acto de escucha y quería regresar sobre esto también porque bueno también en prácticas que tuvimos desde distintos ejercicios de museos de obras y todo decíamos de cómo los museos pueden estar en escucha son iniciativas también artísticas ¿no? pueden estar en escuchas de sus espacios y ustedes lo dijeron de una forma increíble ¿no? nos contaron de cómo es una experiencia distinta estar en la Ciudad de México y recibir en el centro de la Ciudad de México y recibir una serie de pues de un contacto con lo que va sucediendo alrededor o cómo puede ser distinta la experiencia de estar en Juárez y de estar en otro entorno ¿no? entonces así como ustedes empezaron esta charla sacando hablando ¿no? de la importancia de sacar la voz que yo estoy perfectamente de acuerdo pero también hablaron aquí mucho de la escucha me gustaría entrar un poquito con ustedes también en este ámbito y saber qué piensan cómo la usan cómo la ejercen la escucha especialmente en el trabajo colectivo la escucha juega un papel muy importante es como que es como podemos y la escucha la escucha en todos los sentidos entonces cuando entra todo el cuerpo porque es como la escucha también de emociones la escucha de cosas que no se dicen que están quizás están al punto de salir pero se tragan y aquí como que quizás decir como que regresar a estos momentos o pensar en qué momentos alguien se trago algo en el en el en el trabajo colectivo entonces aquí como hay algo como que yo diría como que es algo que hay momentos que no lo logramos que no logramos escucharnos escucharnos como grupo porque también es algo como como te escuchas como grupo como te escuchas como colectivo como te escuchas en común una cosa es que escucha la voz azul y a la voz rosa pero es como como nos escuchamos estas tres voces entonces aquí también es como que eso es un reto un reto que nos comparte la la voz solo puede solo la podemos así como percibir a través de la escucha pero otra vez corporalmente porque también sabemos aunque yo no podría escuchar literalmente que se dice lo siento lo puedo sentir en mi cuerpo por ejemplo para la escritura de las canciones pues de pronto estamos escribiendo sobre historias que no son propias pero también justo a partir de este escucho no las historias de otras personas sino escuchar incluso el momento histórico y el espacio y tratar de responder a a esas necesidades desde pues desde nuestra práctica justo fue muy bonito cuando hicimos la canción de pues sobre los transfemigenocidios la justicia tiene caras porque tuvimos la oportunidad de entrar en en comunicación y escuchar las la sabiduría y las enseñanzas de compañeras que son activistas que son que hacen acompañamiento pues de calle digamos acompañamiento cercano con con las redes de pues de víctimas y las redes de justicia autónoma y pues un poco fue ceder o como abrir el espacio de invasorix ¿no? a esas otras a esas otras experiencias que no son ajenas pero que no son importantes ¿no? que reconocemos como de suma importancia y justo como ya lo mencionó vos Rosa algo que ha sido fundamental o bueno que intentamos constantemente en la práctica es justo escuchar las contradicciones que suceden al interior del grupo cuando pues sí cuando queremos hacer algo juntas ¿no? cuando nos encontramos a realizar prácticas pero también por ejemplo escuchar las contradicciones de que implica presentarnos desde invasorix en ciertos espacios y no en otros ¿no? y como desde la escucha de los espacios y de esas contradicciones pues vamos generando un posicionamiento y como también tratamos de comunicar un poco a través de nuestra presentación hoy es como el gran reto que vemos ahorita ya antes estuvo como muy presente antes de esta pandemia pero ahorita aún más es justamente como podemos escuchar a la planeta como podremos escuchar a lo no humano como podemos escuchar a otra a todos los especies que encontramos en este planeta y eso es como que es un reto que nos toca un reto es aprender a escucharnos como en común como en grupo aún más y además a la planeta entonces aquí aquí sí es un llamado a todix tericolix necesitamos hacerlo y nos compartieron un un video muy interesante de lo cual me gustaría que nos comentaran algo más este video donde se escuchaba la voz de la tierra qué pasa en este video podrían contarnos un poquito más no sé si lo pronuncio bien pero justamente una cantante inuit y el que vive en Canadá y a nosotros nos parece que hace una traducción increíble de lo que de lo que quería llorar el planeta en el momento cuando se saca todo esto como vimos vimos estas imágenes pero el fracking la minería los procesos extractivistas que se hacen en la planeta tierra como Tania puede traducir a través de su cuerpo o ser un canal para que podamos escuchar la voz de la planeta tierra que tal vez aunque por ejemplo Francia Márquez nos está recordando con palabras como asequibles como que es pues sí lo que la planeta tierra está deseando como ser cuidada ser protegida ser respetada y no estamos escuchando esas activistics Tania que encuentra otra manera de hacer escuchar la tierra también de hacer llegar su voz y el título del vídeo es sulfúr y aquí también es muy importante mencionar que no sé te adiculis se acuerdan como huele huele el sulfúr huele como huevo podrido entonces aquí también sí se está potriendo este planeta no hay ningunas ningunas preguntas quejas voces en el espacio virtual no llegó ninguna pregunta pero bueno estamos para otra vez invitar ¿no? quien esté escuchando a compartirnos preguntas inquietudes comentarios quejas comentando y compartiendo invasorix acá acá andamos me parece interesante también mientras tanto mientras esperamos más preguntas algo que estuvieron relatando cuando nos contaron de la de de esto de estar afuera ¿no? de un ministerio y se preguntaron quién hace justicia ¿no? quién hace y me parece que sería interesante regresar a esto ¿no? o sea regresar a este punto y saber más de esta cuestión interrogarnos desde ahí también sobre la voz ¿no? cómo la voz puede hacer justicia también o sea qué posibilidades tiene la voz de hacer justicia aunque sí es como una una palabra un concepto muy muy retado no muy cuestionado la comunidad pero si estamos pensando por ejemplo en la comunidad entre comillas artísticas y todos los actos de violencia intrapersonal los de violencia sexual que pasan y sabemos justamente que en casi ningún lugar en este planeta hay justicia en relación con eso entonces la pregunta para nosotros es justamente cómo podemos encontrar maneras y actos transformadores desde la comunidad artística misma entonces no es como justamente esperar que el Estado responda este sistema de justicia que sabemos que está jodido como que pasa algo y también aquí pensando como justamente todas las partes porque todos estamos implicados entonces si pasa algo a voz 2 a voz azul me implica aunque a mí no me pasó entonces aquí también cómo podemos escuchar eso cómo podemos acompañar y también cómo podemos acercarlos a la persona que está haciendo tan no porque si no nos acercamos a esta obviamente no las personas afectadas pero sí ahorita estamos justamente pensando mucho en eso si a la voz azul no le afecta que la voz azul se acerca a la persona que está haciendo daño y viendo cómo se pueden hacer cosas transformadoras desde el grupo mismo que hay uno de los actos transformadores en la corrida justo es el acompañamiento para que como siendo un altavoz de las voces que ya están exigiendo justicia claramente o sea que son las madres que a través bueno las madres y las amigas y la comunidad los familiares los queridics de las personas de las parecidas exactamente claro creo que llegó un comentario mientras tanto que es compartimos de la tierra un comentario de Airee Bañuelos que es una artista acá en Cholula y le pregunta le dice que compartimos sentires y pensares se siente identificadas también desde la tierra hasta invasorix y también Claudia Castellán otra artista aquí de Puebla les dice saludos son grandes y que maravilla que motiven a la alegría a la alegría gracias un gran abrazo desde nuestra nave espacial a las dos voces que a veces no es fácil mantener la alegría en este planeta en la que hay tantas injusticias pero nos parece que es una pues una reivindicación necesaria o sea que las personas que queremos ver un mundo diferente también nos permitamos y exijamos o sea tener vidas alegres vivibles dignas y imaginarnos como Kuzikanki dice antes que podamos o estoy parapraseando entonces no es como no tengo la cita presente en mi mente pero es como antes que podamos cambiar algo tenemos que imaginarnos este cambio entonces sí la imaginación un llamado a la imaginación de Rikulix claro que sí entonces así bueno pues estoy pensando estoy pensando la charla estoy pensando quizás otras cosas que podemos estar acá hablando y pensando con ustedes y me gustaría pensar también en esta cuestión del estar en la calle también del estar en la calle con la voz como ustedes han dicho al principio al principio lo estábamos platicando y creo que también durante la pandemia hubo un momento en lo cual las protestas salieron en muchos países a la calle y pues se sintió esta necesidad de estar juntos y estar juntos comentando yo creo que es muy interesante lo que están diciendo sobre las posibilidades de transformar de transformar con la voz pues un entorno en lo cual ustedes están y comparten y pues es su entorno y como esto pues puede ser reescripto y también me parece que esto se comparte con la idea de la protesta con el estar y decirlo en la calle o sea de como también estas voces son formas que yo diría uso un poco esta metáfora que glosan la historia oficial o sea que hay una manera de escritura al margen y no por eso menos importante de la historia oficial ustedes que piensan o sea en que sentido piensan que este periodo que estamos atravesando que ha sucedido con nuestras voces que han notado que puede pasar viéndolo desde afuera viéndolo desde el planeta invasor y como hay paso no como que con las cubrebocas tenemos que gritar mucho más y también en esta presentación tuvimos que gritar mucho más es justamente porque es cubrebocas entonces sí y aunque no podemos acercarnos a las personas muchas veces automáticamente quieres acercarte porque no escuchas que dice la persona eso por una por la otra es como que justamente me parece que se hace mucho más hay mucho más podcast se hacen mucho más como como obras sonoras se comparten mucho más en estas redes que tienen los teóriculas de estar todo el tiempo en contacto como no queremos hacer ningún comercial pero que se envían mensajitos de voces en lugar de escribir hay mucho más de esto porque parece ser más rápido parece ser más directo y entonces sí a nosotros nos parece que es muy importante no olvidar que detrás de todas estas voces hay justamente cuerpics hay cuerpos cuerpics en diferentes entornos y no invasor exactamente puede ser desde sus casas a distancias muchas cosas tiene el lujo el privilegio de estar ahorita en su nave espacial como no tenemos que respirar el virus entonces aquí como que hay muchos privilegios que hace la vida de invasor más fácil con todos sus retos sin embargo pues para la gente que pues que está poniendo el cuerpo en el espacio público pues justamente que es muy impresionante como en una pandemia mundial tantas cuerpas han salido a gritar un montón de cosas o sea que la planeta nos está gritando ciertas cosas nos está exigiendo ciertas cosas y los seres humanics también pues están llegando a un punto de pues de inflexión no se están llegando a un punto de que se está diciendo ya no podemos admitir más estas condiciones no se y eso lo hemos visto pues aquí en la Ciudad de México lo hemos visto en varias ciudades en Estados Unidos lo hemos visto en muchos lugares no se acuerpics que están artics no se que justamente implica que aún y cuando hay un riesgo afuera hay un este pues una pandemia mundial es más riesgoso no hablar no salir no poner el cuerpo no gritar que exponerse al virus entonces entonces esa también es como una pues una reflexión que nos que nos queda aquí en nuestro planeta o sea mientras nosotros estamos aquí observando todo con cierta distancia pues justo lo que nos queda pues es pues pues desea que 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 gritan justicia pues se mantengan sanas se mantengan seguras ¿no? en la medida de lo posible y escuchar como justo desde nuestros lugares de distancia privilegiados en muchos sentidos podemos aportar para que quienes están tomando la voz desde muchos lugares puedan tener procesos sostenibles y cuidados en pues sí en mayor medida por supuesto yo le tendría una una pregunta una pues tiene que ver con esta cuestión de la tierra y también parecería banal pero ustedes la han puesta en el en el en el tema y a mí me parece que es importante también saber su opinión ¿no? y saber esta voz de la tierra según ustedes si ha cambiado la la forma en la cual es escuchada durante esta pandemia o piensan que que sea absolutamente provisional se está cambiando ¿no? está en el proceso de cambiarse y también es complicado porque estamos en medio del proceso ¿no? como toca estar muy agudos con la escucha y con la percepción con todos los sentidos bien abiertos para para bueno 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 creo que se interrumpió su internet esperamos un momento hola hola creo que volvieron a reingresar entonces creo que deberían de prender su internet su micrófono perdón listo ¿quién sabe qué sucedió en las ondas en las ondas sonoras espaciales galácticas después sobre Hidix que funcionan con tanta distancia si es cierto echamos un cacho ¿hay algún otro comentario un comentario de Aye Betrash que dice perdimos señal con la nave pero ahora lo recuperamos y también es infalible esta nave espacial y Aide contesta cierto estamos viviendo un momento de quiebre y de no retorno dice ella esperamos que sea un no retorno positivo ahora yo quiero saber más vamos casi concluyendo nos compartieron mucho sobre la voz nos contaron mucho de cómo piensan la voz nos mostraron videos hermosos de amigas imaginarias y de lo cual pudimos entender mucho más de lo que van pensando de lo que se va moviendo en invasorios y me gustaría saber qué han estado siendo invasorios en este momento cómo qué qué están pensando a partir ahora en su nave espacial bueno ahorita justamente estamos en la nave espacial para darnos un descanso un autocuidado en Bantla nuestra nuestra planeta pero pero sí vamos a regresar muy pronto a la planeta porque nos toca terminar una publicación una publicación justamente del futuro es Leaks Futurix entonces es como como tenemos la capacidad de viajar en los tiempos en los tiempos espirales entonces ya ya estuvimos en Leaks Futurix de este planeta y podemos como compartir algunas de las de las experiencias que que hemos tenido en 20 estos números gregorianos del Leaks Humanics y justo o sea muy a propósito con con todo lo que hemos estado platicando el día de hoy este pues hemos estado pensando un montón en el futuro ¿no? o sea nos parece que es necesario imaginar ¿no? o sea hacer estos ejercicios de imaginación radical y pensar qué futuros quisiéramos ver qué futuros nos espantan ¿no? o sea qué futuros son posibles pensando también en muchas obras de ciencia ficción feminista ¿no? pues varias compañeras se han estado preguntando se han estado planteando ¿no? o sea qué podría pasar cómo podría pasar y yo qué haría en ese en ese entorno entonces nosotros también estamos en pues justo con esta capacidad de viajar del presente al futuro y del y también un poquito al pasado y volvernos pues hemos estado pensando qué tendríamos que cambiar ¿no? o sea personalmente colectivamente en este presente para que el futuro que nos que nos depara sea gozoso ¿no? o sea y desde lo creativo desde las prácticas artísticas y hemos estado no podemos adelantarles mucho del futuro todavía pero hemos estado sondeando algunas prácticas que que están posibilitando futuros gozosos futurixtes deseables muy bien aquí Claudia Castellán preguntaba ¿para cuándo las abducciones tienen también a ver con esto? no más ¿para qué entiendes los colics? luna veinte veintiuno luna veintiuno ojalá sí como como dijimos mucho 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 trabajo muy bien ¿qué más quieren decir para concluir? ¿qué piensan que se pueda pensar más sobre sobre la voz ¿no? sobre esta cuestión de la voz como una posibilidad de reempezar me parece que también señalaron algo bien importante en esta distancia en la cual también hubo algunas interrupciones fragmentadas también lo pensamos ¿no? que pues no todos podemos estar en contacto por estos medios ¿no? y que claro que debemos de encontrar otros espacios comunes o pensar también cómo la voz puede salir ¿no? de las casas quizás por un medio que no sea la pantalla y llegar o un dispositivo y llegar quizás a otros entornos ¿qué más nos dirían sobre esto sobre la voz? ¿cómo pudiéramos concluir esta charla? pues tal vez podríamos pensar en las personas que tenemos la posibilidad de prestar nuestra voz para diferentes causas que quizás no están siendo escuchadas y representadas de manera suficiente este aquellos quienes no corremos peligro inminente aquellos que tenemos por ejemplo en este bonito momento ¿no? acceso a a conectarnos desde nuestro planeta y donde sabemos que no corremos riesgo pues que prestemos nuestra voz ¿no? para para las causas justas porque hay muchas personas como sabemos o sea volviendo al tema de activistas medioambientales pues hay muchas personas a las que usar la voz ¿no? y gritar sus justas demandas les ha costado la vida ¿no? entonces pues esa sería una invitación desde Invasorix ¿no? o sea como desde las metodologías que llevamos que aprovechemos la creatividad el humor que amplifiquemos las voces de otras personas ¿no? de otras amigas imaginarix y pues eso respirar para sacar la voz muy bien pues yo creo que con esto con esta indicación de respirar y de sacar la voz creo que podemos saludarnos creo no sé voy a revisar si hay algún comentario más y creo que podemos ir pues saludándonos habiendo aprendido mucho de ustedes dice Claudia Castellán nomás que sigue esperando noticias del planeta gracias gracias muchísimas gracias por el espacio que bien que estuvimos un poco en contacto con este planeta nos llena de alegría escuchar voces y entonces un gran gran abrazo cuídense mucho y cuídense al alix caribix cuídense a la planeta tierra un abrazo a todas a todos los que nos han escuchado y gracias invasor y gracias para compartirnos para estar acá con ustedes hoy y próximamente esperamos más de cerca este programa se transmite todos los miércoles esta conversación con invasor se va a quedar allá colgada en el facebook del museo amparo para quien quiera regresar algunos puntos o compartirla y pues nos vemos el próximo miércoles hablando de otras cosas un abrazo grande a todas y a todos no amparo no 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 o o Gracias por ver el video.